Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Les tenemos grandes noticias, por primera vez en la historia del cine habrá una película diferente sobre Batman, pues sobre el hombre murciélago estamos acostumbrados a ver la misma historia una y otra vez, pues bueno resulta que esta vez tendremos a Batman de una manera diferente, ya que en esta ocasión usará un traje de color rosa, el traje que va a usar es muy similar al que estás viendo a continuación, incluso la máscara también será de color rosa, ver a Batman con este traje será algo novedoso e increíble, por si fuera poco en esta ocasión Batman será un hombro obeso de 160 kilos y será interpretado por el magnífico actor Jonah Hill, sin duda esta película será diferente y épica, ya que necesitamos un superhéroe real, pues siempre nos ponen a Batman como un hombre fuerte y atlético, pero esta vez tendremos a la versión más realista de Batman y una que se adapta a las nuevas generaciones, pero déjame en los comentarios si estás esperando esta película y que opinas sobre ella.